Soy Liz Fernanda Mesa, soy estudiante del tercer año en teatro y me encanta estudiar aquí. Mi nombre es Dayan Duval Alcántara, me gusta la música y me gusta tocar el piano. Conocí la Escuela de Bellas Artes en San Juan porque mi hermana me estuvo motivando y estoy muy agradecida de eso, ya que gracias a ella hoy estudio aquí y pude aprender muchísimo y soy la persona que soy ahora. Me siento muy motivada a lo que mis profesores me van a enseñar ese día y muy emocionada también por volver a ver a mis compañeros. Mis compañeros son muy alegres y tienen mucha imaginación. El personal de la escuela siempre ha sido muy amable y me he llevado muy bien con ellos, me han motivado a que día tras día yo me motive más a continuar aprendiendo en cada clase. A los jóvenes y a las personas que quieren tener un talento, les recomiendo que busquen su chispa interior y si algo les gusta que aprendan a descubrirlo. Si te interesa algún arte en específico, Bellas Artes es tu mejor opción, ya que aquí puedes aprender con ayuda de otros en un ambiente cómodo y seguro. Bellas Artes es tu mejor opción, ya que te interesa tu mejor opción, ya que te interesa que